Vive, siente y sueña, esta es tu tierra que progresa, Bucaramanga Capital Sostenible. Bucaramanga Capital Sostenible. Hola, muy buenas noches, aquí comienza Bucaramanga Capital Sostenible, el programa institucional de la Alcaldía de Bucaramanga, un espacio en el que el alcalde Luis Francisco Borges y su equipo de gobierno desean compartir con ustedes amables televidentes los proyectos y realizaciones de la Administración Municipal para el desarrollo de nuestra querida Bucaramanga, una sola ciudad, un solo corazón. Bienvenidos. Niños y jóvenes de la Fundación Estructural en la Comuna 2 al norte de la ciudad aprovecharon sus conocimientos en radio y desde su cabina lanzaron al aire sus mensajes sobre el proceso del reciclaje y sus frecuencias. Con su aporte los estudiantes contribuyen a hacer de Bucaramanga una capital sostenible. En tu descanso escucha tu emisora escolar. Estructurando un camino de paz. Desde las instalaciones de la emisora Estructurando un camino de paz, ubicada en la Comuna 2, los jóvenes Yerkin Moreno, Estefany Bayona, María Fernanda Tolosa y Brian Yesid Díaz unieron sus voces para socializar y enseñar sobre el proceso de reciclaje y las rutas de frecuencia que se llevarán en material recopilado en los hogares. Frases como reciclar empieza por casa salen de la boca de estos jóvenes talentosos, estudiantes de los grados octavo, décimo y once de la Fundación Estructural. Se trata de una actividad que lidera la Alcaldía de Bucaramanga a través del programa social Bucaramanga Crece Contigo. Cinco son los dedos de la mano y cinco son los elementos a reciclar, cartón, papel, plástico, metal y vidrio. Pues creo que es una campaña muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros somos el futuro de Colombia. Entonces nosotros al reciclar, a enseñarle al mundo que podemos reciclar, que no hay necesidad que el mundo esté sucio, y como por parte de la ciudad volver a ser la ciudad más limpia de toda Colombia. La Alcaldía de Bucaramanga realizó una alianza con la Fundación Estructural para que sean los más jóvenes quienes eduquen a sus padres acerca de este compromiso ecológico. Sus voces serán escuchadas en Bucaramanga e incluso en su área metropolitana, pues a través de la radio transmitirán el mensaje sobre el reciclaje. No solo reciclar, sino saber hacerlo. Estos jóvenes serán conocidos como los actores del cambio cultural y ambiental que requiere nuestra ciudad. En la Fundación hemos podido ver que los niños nos enseñan unos tips muy sencillos y muy básicos que podemos multiplicar en nuestros hogares para poder reciclar y poder mejorar el medio ambiente a un corto y mediano plazo como nos lo está ofreciendo la Alcaldía Social del Dr. Luis Francisco Borges Pedraza. Te veo bien cuando reciclas, te veo mal si no lo haces. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Por un nuevo Bucaramanga limpia y sostenible, yo recito. Si te sientes y sueñas, esta es tu tierra que progresa. Bucaramanga, capital sostenible. Bucaramanga, capital sostenible.